¿Qué puedo tomar para la eyegulación precoz? Es una pregunta que me hace mucha gente. Yo he recomendado el Prilogy, que va muy bien, es uno de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina más efectivos, además que tiene pocos efectos secundarios porque dura poco tiempo en el organismo, pero no deja de ser un medicamento. Entonces, si te tuviese que ofrecer una solución, sería sin lugar a dudas el Climinax. Es un suplemento natural sin ningún tipo de efecto secundario, 100% natural y que además potenciará tu salud porque tiene un montón de adaptógenos, incluye entre sus ingredientes, un montón de adaptógenos que eliminarán el estrés y la ansiedad y eso es muy bueno para la salud. Creo que todo el mundo tiene estrés o ansiedad en su vida, ya sea física o mental. Y luego además influye y trabaja desde la raíz, aumentando los niveles de serotonina para que tu sistema nervioso permanezca en modo parasimpático, que es fundamental para controlar el orgasmo y durar más en la cama. Entonces, si tuviese que recomendarte algo, sería sin lugar a dudas el Climinax, que además si lo ordenas, el día de hoy te viene con nuestra guía Máximo Aguante, donde te enseño un montón de técnicas para durar más en la cama. Te muestro también respiración especial, una respiración especial, cómo emplear la masturbación paso a paso para curar la eyegulación precoz y mejorar tu aguante y todo eso trabajando desde la raíz. Entonces, te recomiendo que le eches un vistazo. Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo si te interesa saber más. Sin más, te mando un abrazo. Cuídate mucho.